Es una cachada, es una cachada. Bueno, presentamos, lo dice el portínio más chamamesero, el Grupo Ibotiii. No fue toda la carneta. El Grupo Ibotiii, hola, ¿cómo están chicos? Grande, los chamameseros que se han superactualizado y así me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿cómo está vos? ¿Bien? ¿Eh? Perfectamente bien. ¿Cómo están amigos? ¿Eh? Pero está la gente que sabe ¿Y los que saben? ¿Cómo están? Te equivocaste Mirá, le conseguí novia Clemente, mirá Ay, las piernas se están prisas Porque están... Soy muy gracioso ¿Qué hacen, chicos, ustedes? ¿Qué hacen? Mirá, viene el señor a mí, se le aparece la nena con esto un día en tu casa Dice a mami, te menciona mi novio, o este que está acá Hola, onda pendeces esta, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Rock No, pero rock que no No, 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 la onda rock, no todo el mundo hace rock No van a salir de pobre nunca Nunca, no, así otra cosa, es otra cosa Tirolesa, así la onda tirolesa, ¿eh? Leru, 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 leru Ese, este está peor que... Pero este no es un... ¿No? El otro día me confundieron con vos por la casa ¿Eh? Con vos me confundieron ¿Sí? ¿Conmigo te confundieron? Vos estás para novio de Normaplá, me pareces Anda rockeando Sí, ¿no? Hay que vivir Bueno, ¿qué son? ¿Músicos, chicos? ¿Y de qué trabajan? No, esto no es un trabajo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice ahora, no? El conjunto No se dice más el conjunto ¿Cómo se llama esto? Alta suciedad Alta suciedad, mira como saco humor de cualquier lado Alta suciedad Soy porteño, humor porteño Bueno, dale, venga, venga el rock Bailen un poquito en casa Larguen, cortenla un poquito con el tango y todo eso Cuando ven un poquito de rock los papis A ver, dale, dale, dale Música Como ponerte a salvo de algo que no desaparece de tu mente Y hasta que duele Y por el aire duele color Siempre igual Siempre igual Siempre igual Es igual Sos igual Y cuando se olvida Se puede olvidar Y sería una tortura eterna No ser nada ahora Cambiar los puntos de vista Y cuando se olvida 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 Siempre igual, siempre igual, hasta que suceda ni lo imaginas Veo igual, oigo igual, y cuando me olvido me puedo ayudar Quiero hacer una tortura eterna no cerrada ahora Cambia los puntos de vista si hay un solo punto para ver Con vos, con vos, me voy a ir lejos de aquí Con vos, con vos, me voy a ir lejos de aquí Con vos, con vos, me voy a ir lejos de aquí Con vos, con vos, me voy a ir lejos de aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y hablábamos, están hechas pelotas las calles de Buenos Aires entonces interesantes y ustedes mientras tanto, bueno, van a hacer su temita van a hacer no hagan esto hagan otra cosa como dicen los sellos bueno, yo estoy grabando ahora para el sello Foucus, estoy grabando mi nuevo LP vení, vení un poquito, vení chivito de cortesía, cante bueno tocamos en la calle está bien, tocan en la yesca en la calle Floride con los bolitas no, no, no es un pavo que se llama la calle que queda en Quilmes ajá, ¿dónde queda? en Quilmes, en la ciudad de Quilmes ¿por qué no le sirve? precio, todo, la hora hazte un momentito, ¿a qué hora? vamos a aclararlo, porque a lo grande le molesta la hora que salimos a bailar los chicos ahora, ¿viste? mi papá está furioso conmigo porque salgo vuelvo a casa once y media de la noche y está como loco conmigo, ¿no? ¿a qué hora empiezan las funciones esas? como es domingo empieza a las once, empieza temprano ajá pero teóricamente no, teóricamente si se toca viernes o sábado empieza a las cuatro ¿a las cuatro qué? ¿de la tarde? a las cuatro de la mañana ¿como en Harlingen en el Mar del Plata? a las cuatro ¿los bailes del postro? bueno, vamos a pasar a entregarles el romanticismo expresado en una planta de Mallorca y como hay una dama ¿eh? se lo entregamos acá y estas galletitas son atrae clientes galletitas pañasa atrae clientes morfaceto, condominis y vienen todos quiero verlos quiero verlos quiero verlos tengo panadería riquísimo seguí con las menciones comerciales falta el otro pero me enganché con el tema de la panadería ¿qué importa? te faltan dos meses para la Navidad es cierto que los panaderos no, no digan bueno, tenés un cachito, nene y además a vos te vamos a entregar para que tengan más suerte de la que tienen ya haber venido a casa los maravillosos y auténticos duendes de la buena suerte RAS téngalos en su negocio llamando a Impulsos Internacionales Sociedad Anónima al 544-6591 RAS según el pelo ese es el significado estos son de la suerte estos de la energía y estos del amor ¿cuál es que eres? ¿el del amor? ¿eh? ¿no te vendría bien uno? mirá querida que la plata no hace la felicidad la plata es la felicidad bueno, muy bien alta sociedad mañana cumple años ¿me estís manigando? no, cumple años mis gemelos ¿cumple años los gemelos? ay, perdón, perdón bueno mandarle saludos a los JAL bueno, alta sociedad alta sociedad ¿gosto? ¿vos y costó? ¿compro entonces? bueno, venga, venga venga, enseguida venimos, Robocopia